¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Leonel Félix de CNR y Conectando Bienestar. Me da gusto saludarles. Espero que estén teniendo un excelente domingo. Y bueno, las noticias siguen saliendo y bueno, nosotros queremos compartirte que el día de mañana inicia el pago de la pensión bienestar y la pensión para personas con discapacidad operativo de pago allá en la frontera. Esto nos lo comparte directamente la Lig Claudia Garza del Toro. Ella es delegada de Coahuila. Entonces, como quedamos en este tu canal, formalmente de estarte compartiendo todos los operativos de pago de todos los estados de la república, así lo vamos a cumplir. Recuerda que actualmente se está llevando a cabo el operativo entrega de tarjetas a todas esas personas que iniciaron su incorporación en el 2021. Bueno, recordarte que este mega operativo tiene a bien, pues entregar más de un millón de tarjetas. Ok, va un poco lento el proceso, pero a todos se les va a entregar a más tardar el 8 de febrero. Ok, si hay algún cambio, te lo voy a estar informando en este tu canal. Próximamente se viene entrega de tarjetas a finales del mes de enero, a inicios de febrero, del programa Bienestar para Niños, Niñas, de Madres y Padres, Trabajadores. Es que, si saben, personas que les interesa esa información, ayúdenme a compartir. Ok, de momento te explico. Operativo de Pago Frontera Mesa de Atención en la sede Terraza Ejidal, 8 de enero. Información totalmente oficial, directamente por un delegado, ahí en Coahuila, te repito. Y bueno, checamos que hay varias fechas, 24 de enero, 25 y 26 de enero. El 24, pues mañana, lunes, vienen las mesas de pago, los horarios, todos arrancan a las 9 de la mañana. Operativo en Ventanilla, en sede Club de Leones Frontera, va a ser 25 y 26. Y bueno, tienen que esperar esas personas de este operativo del 25 y 26, llamada por parte de su servidor de la nación. Ok, recordarte que debes de llevar tus papeles, que acrediten tu, que tú eres la beneficiaria o beneficiario, esto de efecto de que sea más rápido la entrega de tu pensión en efectivo. ¿Cuánto? Recuerden que van a recibir 3,850 pesos los adultos mayores y 2,800 las personas con discapacidad. Si te dan menos, denuncia. Es muy, muy importante que hagas esto. Suscríbete al canal, activa la campana, ya que en un próximo video te estaré informando respecto a si se adelanta o no el pago de la pensión. Esto, en toda la República Mexicana. El día de hoy nos enfocamos en un solo estado, pero en ese video que te menciono les vamos a estar compartiendo la información que va a ser acorde a todos los estados de la República Mexicana. Entonces, suscríbete, activa la campana para que no te pierdas de esa información. Recordate, mañana inicia el pago de la pensión a adultos mayores, pensión para personas con discapacidad. Suscríbanse, activen la campana, ayúdenme a compartir y déjenme saber su opinión justo aquí abajo en la caja de los comentarios. Que sigas teniendo un excelente domingo. Nos estamos viendo, cuídense mucho y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!